Está hablando a esta hora el canciller del Estado, Rogelio Maita, justamente en lo que es la entrega del bono, Juancito Pinto. Escuchamos. ...emapa, nuestras diversas empresas que se dedican a la producción de alimentos y a otros. Este bono expresa que todos estamos trabajando juntos por la educación y por un futuro mejor. Bueno, no quiero cansarlos más, ya sé que hemos estado con muchos discursos. Solamente con estas palabras quiero dar por inaugurado acá el pago del bono Juancito Pinto. Y quiero hacerlo, y para ello quiero que me ayuden a decir, primero, que viva la unidad educativa Marcelo Quiroga-Santa Cruz. ¡Viva! Que viva la unidad educativa Antonio Díaz Vilavín. ¡Viva! Que vivan los papás, las mamás, los niños y niñas de estas unidades educativas. ¡Viva! ¡Viva! Mil felicidades. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Tiene llegando ya al acto central. Vamos a pedir a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Roglielmo Maita, que haga la entrega de este bono tan importante para todos los estudiantes de nuestro país. Vamos a invitar a Dana H. Martínez, de la Unidad Educativa Antonio Díaz Villaví, del primero B, y a David Aruni Calizaria, del primero A, también de la misma Unidad Educativa Antonio Díaz Villaví. El ministro de la Unidad Educativa Antonio Díaz Villaví. El ministro de la Unidad Educativa Antonio Díaz Villaví. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todos los que están presentes, por favor. De esta manera damos inicio al pago del bono Juancito Pinto en Achocaya. Bueno, y es de esta manera que en el municipio de Achocaya, el canciller del Estado a esta hora está realizando lo que es la entrega del bono Juancito Pinto, que inicia esta cancelación a partir de esta jornada en todo el territorio nacional. consiste en el pago de 200 bolivianos a los niños para evitar lo que es la deserción escolar. Más adelante regresaremos con estos y otros datos. Aguárdenos, permiso.